Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de ASTRONER. Oye gente, continuamos con un nuevo episodio y para poner sopa de patatas en el episodio anterior. Ya en pantalla se darán cuenta de que fue lo que estuvimos haciendo. Tremendo vehículo que habíamos hecho ahora. Es el rover más grande que hay en el juego, lo pudimos hacer. El problema que habíamos descubierto obviamente después de craftearlo es que el bicho no sale con un asiento. Entonces por eso tuvimos que hacerle un asiento de los chicos. Primero le hicimos uno de los grandes creyendo que era necesario hacer uno de estos. Y no, no somos un transporte público. Le hicimos uno chiquito para poder solo usarlo nosotros. Y después tener mucha capacidad de carga que como lo pueden ver podemos meterle muchas mesas. Yo calculo que son tres mesas de las medianas. A ver si se despliegan a lo grande. No, no se despliegan a lo grande. Tres mesas de las medianas. Inclusive no sé si una de las que tenemos crafteadas también para poder guardar materiales acá en la base. A ver si la vemos de allá. Acá, esta misma. Esta misma que está acá. Yo calculo que esta la vamos a poder instalar. No esta misma específicamente. Si crafteamos una de estas mesas que se llama almacenamiento grande. Yo calculo que la vamos a poder poner a la parte de atrás. Hicimos para probar un almacenamiento extra grande y no se lo podemos instalar. Al pedo. Al pedo lo hicimos. Inclusive no le podemos poner mesas medianas a esto. Es increíble. ¿Cómo carajo? Ahí, ahí. No. No se le puede poner mesas medianas a esta mierda loco. Entonces para qué carajo sirve esto. Si le pones materiales solo así. O sea, de esta forma como que no es muy rentable usarlo. Bueno, gastamos materiales me parece al re pedo en haber hecho esa mesa. Pero está, no importa. ¿Qué más estuvimos haciendo? Estuvimos explorando un poco el espacio. Cuando quisimos ir a otro planeta. Que necesitábamos materiales de otros planetas. De donde tenemos las bases instaladas. En el sol había una especie de plataforma. Planeta, plataforma. Que nos dimos una vueltita por ahí. Y descubrimos de que las piedras que habíamos encontrado en el subterráneo de este planeta. Las llevamos por allá y las pudimos instalar. Precisamos siete en total. Instalamos dos. Precisamos cinco más. Que tenemos que conseguir obviamente en algún subterráneo de otro planeta. Porque en este actualmente creo yo. Que hiciera creer de que no queda ninguna más. Las llevamos para aquel lugar. Las instalamos en esa plataforma. Y se activó como un mecanismo un poco raro. Que obviamente necesitamos cinco más para terminar de desbloquearlo. No sé. Obviamente en este planeta no vamos a conseguir ninguna más. Así que el plan. No sé si va a ser en este episodio o en otro. O en el siguiente probable. Que nos metamos en algún subterráneo de algún otro planeta para poder descubrirlas. Por ahora como les digo. Hicimos eso. Exploración. Consigimos materiales para poder craftear lo que es el almacenamiento tan grande. Y lo que es el rover más grande de todos. Que como no se lo mostré. F. Estoy dándole a F. Y no se sube. Ahí se subió. Tiene una muy buena maniobrabilidad este rover. Me encanta. Me encanta porque sinceramente anda mucho mejor que el tractor. Que era el primer vehículo que habíamos hecho. Está. La dificultad que tiene obviamente es el tamaño. Pero es mucho mejor. Se maneja mucho más fácil. No sé. Es raro explicar. Obviamente la sensibilidad. La sensibilidad al manejarlo te das cuenta cuando lo usas. Pero bueno. Comparándolo con el otro. Es mucho mejor el grande. A ver. El plan de hoy. Hay unos ítems que no crafteamos. Y que me han comentado que sirven. No en el episodio pasado. Sino que en algún otro. Que sirven como para poder bajar a los subterráneos mucho más fácil. Uno era la grúa creo. No. Manivela es uno. Pará. Vamos a usar. Aprenderlo. ¿Qué más? Esto era la impresora pequeña. Y la grúa o algo de eso. Acá está la grúa. Y esta sería la grúa. Que no sé qué carajos son cada cosa. Me parece que sirve como para colgarlo a nosotros. Y hacer un pozo. Y bajar de. O sea. Obviamente con el guinche. Como si fuera un guinche. Vamos a tener que mirar. Primero. ¿Dónde carajo fue que se construye cada cosa? En la impresora mediana y en la impresora pequeña. Vamos a ver la impresora. ¿Y este gas acá? ¿Qué haces acá hermano? Ah. Mierda. Lo desconecté. Para un poquito. Este. Ahí. Bo. Mierda. Estos gases que se pierden en el medio de la nada. Conectate acá. Y esa está conectada por el otro lado. Así que no pasa nada si la dejabas conectada. Impresora pequeña. Acá la tenemos. Acá se construye lo que es el guinche. Si mal no me equivoco. Almacenamiento. Plataforma. Plataforma. Tractor. Remolque. ¿Remolque era? No. Remolque es lo que habíamos construido para poder usar con el tractor. Manivela. Precisamos goma. Y tungsteno. Creo que tenemos todo. Goma lo tenemos que craftear en la mesa química obviamente. Este. Acero. 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 Goma. Precisamos. Bio. O sea. Material orgánico. Que no sé por qué lo llamo bioelemento. Pero es básicamente las plantas. Material orgánico. Y resina. Uno de cada uno. Vamos a hacer la goma. Tenemos todo. Ah. Material orgánico me parece que no me queda nada. Si. Habíamos agarrado en el episodio pasado. Resina. Si lo que no me está quedando mucho. Vamos a poner a construir lo que es este. La goma. Y el tungsteno creo que lo tenemos hecho. Ahí. Goma. Bien. Tugsteno tenemos acá en el piso. Si no me equivoco. Esto es tungsteno. Titanio. Tiene que ser el de acá atrás. Tugsteno. Bien. Es bueno siempre tener reserva de materiales. La verdad. Ah. Me equivoqué. Pará cachito. Ahí. Tugsteno y goma. Tenemos hecho para hacer la grúa. La manivela. Perdón. Y en la impresora mediana. Que es la que está acá al lado. Precisamos hacer la manivela. Este. No. La manivela no. ¿Cómo se llamaba? La grúa. Grúa, grúa, grúa. Acá está. Prinzamos. Titanio, silicona y acero. Tenemos. Tenemos todo creo. El acero y la silicona lo tengo que craftear. Titanio. Tenemos acá en el piso. Que fue lo que habíamos agarrado. Bueno. Vamos a craftear los materiales que necesitamos. Y construimos lo que es la grúa. Ahí ya estamos haciendo la resina. Tuve que ir a buscar cuarzo a la cueva de este planeta. Porque me quedé sin cuarzo. También en algún momento vamos a tener que buscar el material para poder hacer aluminio. No tenemos nada. Wow. Me lo chupé. No sé cómo. Pero se ve que era el episodio pasado. Lo consumimos. Jamás salva. A ver, silicona. Dale, querido. Acá está la grúa. No, la grúa no. El guinche. Creo que era. Esto era un cohete que es para los propulsores. ¿Esto qué mierda es? Ah, el taladro. Vamos a guardarlo en el inventario antes de que me lo olvide. Tenemos el acero. El titanio. Y... Ah, claro, boludo. Me falta la silicona para poder hacer lo que es este... El arné. ¿Cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se llama el ítem, boludo. Este, la grúa. La grúa, la grúa. Bien. Ahí salió. Venga para acá. Mierda, que le hago el click. Gracias. Venga. Vamos a hacer la grúa. Vamos a probarla, no. No tengo ni idea de cómo es que funciona, sinceramente. Acá tenemos ya crafteado lo que es el... ¿Cómo se llama? Cablestante. No sé para qué mierda será esto. ¿Qué mierda es esto, boludo? Esto tiene pinta... LOL. Obviamente esto lo tengo que acoplar. Algo. Pará, pará, vení. Quédate quieto que vas a romper algo, boludo. ¿Cómo me lo desconecto? Quédate quieto, boludo. ¿Cómo lo desconecto? Pará, pará que no lo puedo desconectar. ¿Cómo carajo lo saco? Ahí. Bien, lo desconecté. Tranquilo, MacGyver. Pará, cacho. Esto calculo yo que lo voy a poder... Soltar el cable ese, boludo. Lo tengo que poner acá. Metelo, boludo, dale. Ay, caramba. Ahí. Y obviamente me lo voy a poder agarrar sobre mí. Calculo yo, ¿no? Digo yo que es así. No, acá no lo puedo poner. Tiralo para afuera. Ahí va. Ahí está del lado de frente. Me lo enchufo. Y después voy a poder seguir de largo. ¿Qué onda? Pará un poco, boludo. Enchufatelo. Enchufalo. ¡Enchufalo! ¡Te estoy diciendo! Ahí. ¿Puedo seguir de largo? Como cuando... Tremenda fuerza tiene el tipo para dar vuelta al buggy. Boludo, ¿cómo lo doy vuelta ahora al buggy? ¿Cómo lo doy vuelta? ¿No lo puedo dar vuelta? Ah, pará. Ahí, con F. Lo doy vuelta con F. ¿Vos? ¿Para qué carajo sirve eso entonces? Si no puedo seguir de largo. Pará, cachito. No me puedo desconectar, boludo. ¿Te podés desconectar? Ahí, bien. ¡Tremenda fuerza tenía el tipo! ¿Y esta grúa para qué mierda es? A ver. Desplegala. ¿Para qué sirve esto? Ah, pará, cachito. ¿Esto sirvió para acá? No me queda claro para qué mierda es la grúa, boludo. La grúa del calestante no tengo ni idea. Ahí. Bien. ¿Y ahora? Metelo acá arriba a ver si sirve de algo. Mirá eso, boludo. No, no, no. Soltá esto. A ver, la grúa. Grúa. F. What the fuck, boludo. Trabajo de ingeniería. Pero pará, boludo. ¿Qué onda? Porque no sé para qué carajo sirve. Lo estoy moviendo con la flecha. Creo que lo estoy moviendo con la flecha. No sé cómo carajo funciona esto. Si lo atraigo por acá, bajate. Se contrae. No me queda claro para qué carajo sirve esto, boludo. Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento. Bajate. Bajate el bubi, pelotudo. ¿Te bajaste? Sí, estaba entre las dos ruedas, por eso. Este cacho de chatarra. No, no. Ahí está. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Conectátelo. A ver si llega. No llega, boludo. Es una mierda el cable estante ese, boludo. Es recorto. Enchufalo. Enchufalo, boludo. Te estoy diciendo. Vení. Agárralo. Enchufalo. ¿Lo enchufó? Sí. ¿Subiste la grúa? ¡Subiste la grúa! Pica. Qué pedazo de mierda. No le detenca aquí. Ahí. La mueve con una velocidad. Vos, pero ¿con qué mierda se mueve la...? No puedo mover la grúa. No sé cómo es para moverla. La flecha tampoco. ¿Cómo mierda mueve la grúa? Ahí se está moviendo la grúa. No entiendo cómo es para moverla. Se está moviendo el auto en realidad ahí. No me queda claro como mueve. Tremendo cacho eso. Lo mueve como si no pasara nada. Soltate eso, por favor. No sé para qué mierda servirá esto. Sinceramente, no le encuentro utilidad para las cosas que tenemos actualmente. Capaz que, no sé, para algo servirá. Para algo tiene que servir, obviamente. Está para craftearse en el juego. Ahora, el plan de hacer un agujero con la herramienta y colgarme un cable. Como que no, no rinde. Esto no me lo va... No sirve. ¡Qué polenta que tiene este loco! ¡Mirá esto! ¡Se lo lleva puesto! No tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido. No sé para qué mierda servirá, sinceramente. ¡Uy, mi bludo! Se me dio vuelta el auto. Desconectate y vamos a investigar a ver un poco la wiki. A ver para qué carajo se puede utilizar. Porque no se me ocurre. Sinceramente, no se me ocurre para nada. Lo que no me queda claro es cómo carajo se controla. Porque yo apunto para allá, la contrae y la despliego para allá. Pero no la puedo controlar. O sea, es una cosa que gira nada más sobre su propio eje. Y nada más. O sea, es eso. Y lo que estuve leyendo ahí en algún que otro foro. Que básicamente en la punta se le pone un taladro. O se le puede poner un taladro. Y sirve para perforar más rápido que la herramienta de terreno. Ahora, loco. No entiendo cómo controlarla. No sé cómo controlarla. No tengo idea cómo controlarla. Es muy rara. No sé. Es muy rara. Taladro. Para construir taladro preciso... Ah, porque hay cosas separadas. El taladro... Hay un taladro que es para nosotros. Que es la mejora de taladro. La tenemos puesta acá. Mejora de taladro. Modo... Modo taladro 3. Ah, a ver si se la puedo poner en la punta esta. No creo. Vení, sacate la... El coso este. Todavía no leí nada de lo que es el cable estante. Ahora después lo buscamos. Taladro. No creo que sirva para esto. No, no tiene mucha pinta. Sirve. Clip primario. No, no, no hace agujero. ¡Ah! Ahora entendí cómo es. Ahora entendí. ¿Vieron que tenemos un cursor en punto blanco en el mapa? O en el mapa. En la pantalla. Es el cursor que yo estoy moviendo. Y para donde apunte con ese botón blanco. Básicamente es donde va a ir el taladro. Está perfecto. Ahí lo entendimos. Ahí lo entendimos cómo es que funciona. Este taladro no sirve para lo que es esta herramienta. Tiene que haber entonces un taladro que sea para esto. Yo calculo que se debe construir la impresora mediana. Como el taladro que hicimos para también... Acá está. Mirá. Potencia taladro 1, 2 y 3. Acá está. Perfecto. Vamos a hacer el potencia taladro 3 de una. Porque obviamente si hacemos el 1 es menos efectivo que el otro. Impresora mediana era, ¿no? No. Impresora chica. Está acá. Taladro. A ver. ¿Dónde carajo está? Este panel, turbina, almacenamiento. Potencia taladro 3. Aleación de titanio y diamante. Diamante sale un huevo a construirlo. Es un huevo construir el diamante huevo. Porque es una cadena de cosas que tenés que farmear. Para antes de hacer el modelo taladro 3 vamos a hacer el taladro 2 entonces. Por así no nos quemamos tanto la cabeza. A ver. Vení para acá. Igual bits tenemos una tonelada. Una tonelada. Potencia taladro 2. Carburo de tungsteno y aleación de titanio. Bueno, no es tan fácil de hacer. Vamos a hacer esos materiales que probable sea una cadena de materiales para poder hacer eso. Vamos a hacerlo. Tenemos todos los materiales para poder hacer lo que es el taladro level 3. Lo quemamos un poquito la cabeza ahí farmeando. Pero bueno. El diamante es lo que costó un poquito más porque es una cadena de 3 pasos para llegar a hacer el diamante. Lo que es los materiales que necesita la mesa química para llegar a poder hacer el diamante en la mesa química. Es un poquito largo. Pero bueno. Acá tenemos el taladro. Este es el máximo. Obviamente este taladro es el que tiene que ir instalado ahí. Obviamente. A ver. No, no, no. Arriba. Mierda. Que no llego a darle click. Claro. Que porquería. Ahí. Bien. Esto tiene toda la pinta de que obviamente es para usar con el taladro. Vamos acercando a un lugar que podamos hacer un pozo sin afectar el ambiente donde estamos actualmente. Si hacemos un pozo abajo de la base se complica un poco. Acá. A ver. Ahí. Bien. Ahora. El oxígeno. Ah. Me lo da la mierda esta. ¡Woo! ¿Y cómo? ¿Cómo garajo? Ok. Ahora. No veo una mierda, boludo. No es tan rápido como el otro. ¿Qué onda? Y los materiales que sacaría con el taladro. ¿Qué onda? ¿Me los da en algún lado? Porque acá en realidad estoy sacando tierra. No estoy sacando muchas cosas que digamos. Vamos a salir. Ponete en el vehículo. Vamos a famiar un poco de... A ver de material orgánico. A ver dónde carajo me aloja. Acá me ha compuesto. Carajo. Ah, me quedé sin energía en la mierda esta. Dale, oxígeno. Oxígeno. Sol o viento. Algunas de las dos que aparezcan, por favor. Dale. Ahí se está regenerando. Ahora, la cuestión es que el taladro este, obviamente está gastando energía del bubi. Porque no tiene otra fuente de energía. Para no cachito. Quiero mirar la energía. Subite al taladro, por favor. A la grúa. Qué cosa al pedo esto, sinceramente. Es muy al pedo. La energía está ahí abajo. Está. A ver, acá hay compuesto. Está gastando energía el vehículo. No, no está gastando energía. What the fuck? Entonces no te dije qué carajo me... ¿Dónde se está alojando los materiales que estoy sacando? No es algo efectivo esto. No me resulta interesante seguir desarrollándolo. Está bueno porque estamos usando algo nuevo, pero no me resulta muy productivo o útil. Lo que sí es el taladro está bueno, por ejemplo, para si queremos bajar todo derecho hacia lo que es el subterráneo. Metemos el taladro, la punta de este taladro en el vehículo. Y hacemos un campo traviesa hacia el fondo. Para no te caigas. No te caigas. Quiero hacer una prueba con ese taladro y el tractor. A ver qué onda. Mierda. Dale, querido. El problema que vamos a tener, sí, es que se va a gastar la energía, obviamente, del tractor, la batería del tractor. Y tenemos que ponerle algo para que pueda moverse sin necesidad de tener que estar parando. Recargarle la batería con alguna batería de las pequeñas. Y así. ¿Dónde está el tractor? Está en la loba del orto. El tractor está allá. Lo dejamos rebandonado después que construimos el vehículo grande. Claro, el tractor me parece que no va a servir porque el slot de enfrente no le deja la capacidad para poner el taladro. No. ¡Ah, sí! A ver, a ver, a ver. Dale. Dale, enchufate. Recién te hiciste para enchufar. Dale para atrás. Un poquito para atrás porque hay una piedra ahí en el frente. Bien. Se le está gastando la batería. Mira eso. Dale. Ahí, dale, dale. ¡Bien! Tenemos una. Acá lo está poniendo. Arriba. ¿Pero dónde lo almacena? No sé. Me genera mucha duda. Bueno. Esto me gusta, ¿saben para qué, no? Porque puedo hacer... Vamos a hacer un experimento. Quiero hacer un experimento. Hacemos un agujerito. Y quiero... A ver, ahí. Bien. Más empinado tiene que ser esto. Más empinado. Ahí. Mucho más empinado. Bien. Acá tenemos para poder entrar con el tractor. De frente, así para abajo. ¿Y cómo es? Ah, la mierda. Ahí. Y a ver si podemos subir. El tema es que el tractor... No sé si puede subir acá. Ará, quiero hacer pruebas. Quiero hacer pruebas. Porque lo que se me está ocurriendo es usar el tractor para hacer un tubo. Derecho al núcleo del planeta. Y no tener que estar con la herramienta de... Con la herramienta de... ¿Cómo se llama? De terreno. El problema que veo de hacer esta técnica... ¡Mirá eso! ¿Pero cómo carajo? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo carajo activo el taladro, boludo? No me queda claro. F... No. A ver. Tiene un área de efecto, por lo que pueden ver. El tema es cómo carajo lo activo. ¡Ahí va! El C activa lo que es el taladro. Ahí lo tienen. Sin batería. Ese es el problema que vamos a tener. El tema de la batería. Me gustaría... ¿Cómo hago? A ver. Vamos a sacarle la mesa a este. Está interesante la técnica. Me gusta. Me gusta. El tema es, ya les digo. El problema de la energía. Para un cachito. Vamos a sacarle el taladro para que se regenere la... No, no, no. Ahí. Ponete acá. Bien. Regenerate, por favor, un poco la energía. Vamos a buscar una de las mesas estas que están acá. Para enchufarla atrás. Y bueno. Vamos a tener que ver de ponerle algún generador. O algo. Porque no... No, no, boludo. Ahí. O sea. Desconectate. Bien. Esto, si se conecta... Bien. Se mueve sola. Pará. Esta mesa la pongo atrás. Este en el subterráneo no va a servir. Porque ni viento ni sol van en el subterráneo. Así que... Obviamente eso no va a ser útil. Tengo que ver el tema de hacer el generador mediano. O grande. Que creo que hay generador mediano grande. Me acuerdo. Tengo el recuerdo de que habíamos... Que lo habíamos descubierto. O lo habíamos visto. Acá está. Generador mediano. Este ya lo vamos a aprender. ¿El lado qué? Panel solar mediano. Turbina de viento. Batería mediana. Ya la aprendemos también. Y esta obviamente me van a dar los bits. ¿Pero qué es? RTG. No sé qué carajo es eso. Y divisor. No sé qué mierda es eso. Cosas que todavía no vamos a construir ahora. Porque lo vamos a hacer en otro episodio. Para no mezclar las cosas. Esto se hace en la impresora pequeña, digo. ¿Qué carajo necesita? A ver. Potencia. ¿Cómo era que se llamaba? Que ya me olvidé. Generador mediano. Generador mediano. Acá está. Generador mediano. Tusteno. Y aluminio. No tengo aluminio, boludo. ¿Qué mierda? A ver. El aluminio no me acuerdo con qué material se hacía. Pero lo podemos conseguir capaz con la mesa de comercio. Ahí. Tenemos cuatro. Compuesto. Creo que aluminio salió con la terita. Creo. No estoy seguro. Estoy mandando cuatro piezas de chatarra para que traiga la mesa de comercio. Para no tener que salir ahora, ahora en este preciso instante, a farmear. Quiero solucionar esto para el siguiente episodio. Salir a explorar núcleos de planetas. Y esto me parece una buena solución. Si sale, ¿no? Capaz que no es lo más efectivo. Esto obviamente se lo voy a tener que sacar porque no va a ser útil. Venga para acá. Se lo ponemos en el culo. ¿Cómo es? Al rubber grande. Capaz que tampoco es útil el tema de... ¿Cómo es? De que sea el vehículo, el tractor. Capaz que necesitamos hacer el vehículo mediano. Que es el buggy mediano. Y va a ser más efectivo. Capaz. No tengo ni idea. Dale, mesa de comercio, por favor. Necesito aluminio. Creo que era la terita. A ver. ¡Uh! Cuatro pedazos de la terita. ¿Cuatro? Sí. Cuatro por cuatro. Bien. O sea, cuatro de... A ver, pará, pará, pará. Pará, cachito. Eh... Aluminio, boludo. Le pegamos de pedo. Sinceramente era... Tiré randómico un material a ver si le pegamos. Y le pegamos justito, boludo. Bueno, quemate esos dos pedazos. La piedra esta que se está investigando. Era una de las piedras que trajimos del planeta congelado. Más allá de que está demorando porque falta electricidad. ¡Vo! Nos está dando bits hace eones. Hace un montón de tiempo nos está dando eones. Eh... Bits. Pará, pará. Podrán quemar esto, boludo. Ahí. Y agarrate esto. Y... Para un cachito. Era en esta mesa, ¿no? La impresora. Sí. Tungsteno. 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 Tenemos quemado acá dentro de la mesa de almacenamiento. Mediana. Es esta de la que atrás. Tungsteno. Bien. Esto es bueno. Tenés ya la materiale quemado. Venimos, agarramos y seguimos. Obviamente en algún momento vamos a tener que farmear, ¿no? Pero no va a ser ahora. Generador mediano. ¿Con qué funciona el generador mediano, no? Esa es la duda que me queda. Lo siguiente que tendría que craftear sería la batería... ¿Tu vía? Batería mediana. Quiero ver, a ver... Está. La batería, obviamente... Eh... Se consume y se termina. Es como las baterías chicas que tenemos acá. Que de vez en cuando las ponemos en la base para que consuma. Por ejemplo, ahora la podríamos apoderar para que se suba la electricidad del circuito. Esto cuando se termina la batería, se consume y ya está. No sirve para más nada. Esto debe ser con material orgánico. Muy probable que sea con material orgánico. Como el otro. A ver, vení. Lo instalamos allá. Venga, venga, venga. ¿Dónde está la...? ¡Ah! ¡La mierda casi! ¡No! ¡No te caigas! ¡Me caí en el agujero de almacenamiento! ¡Mierda! No era la idea. ¡Mierda! Guardar la herramienta. Ahí. Bien. Carajo. Deformé un poco el agujero. Perdón, perdón. Un agujerito. Instalamos el generador. Este material orgánico tenemos allá atrás. Que muy probable, ya les digo, sea lo que use. Esto acá tenemos el taladro. Lo voy a dejar acá en el piso. Material orgánico tenemos acá atrás. Vení para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a agarrar muchos. Ahora sí ya tenemos en el inventario. A ver, vamos a probar. A ver cuán profundo podemos llegar con un generador mediano. ¿Se terminó de construir aquello? A ver, permiso, permiso, permiso. ¿O no lo pusimos a construir? ¿Generador mediano? No, no. Este, panel solar. Batería mediana. SIC y litio. Creo que tenemos todo. Antes que nada voy a probar esto. Voy a ponerle a ver si es que quema material orgánico. No, capaz que no queme un material orgánico y yo, convencido. Dale, ponelo. Ponelo. No, no quema material orgánico. ¿Qué quema? ¡Carbono! Bueno, vamos a tener que quemar material orgánico y convertirlo en carbono. Vamos a sacar esto de acá y quemamos lo que necesita. Sinc y litio para hacer la batería mediana. Como les dije, esto se va a terminar de consumir y se muere. O sea, se pierde el ítem. Después, ¿qué era lo que estábamos quemando? Material, o sea, carbono. Ya lo tenemos casi todo quemado. Venga para acá. Se está quemando eso. Ahí se terminó de investigar la piedra. ¡Al fin, boludo! Hace, no sé, hace dos episodios tenemos la piedra ahí quemándose. Dale, boludo. ¿Qué mierda? Se le fue el... Ah, se le había ido el ruido al quemador. Cualquiera. Dale, pelotas. Agarra el ítem. Ahí. Bien. Yo calculo que este material va a ser más duro. Entonces va a demorar mucho más en quemarse, ¿no? Tiene sentido, si lo digo. A ver. Sí. Apagate. Bien. Ahí tenemos generador. Me gusta, me gusta, me gusta. No sé cuánta potencia gastará el... ¿El cómo es? El... ¿El cómo es? El taladro. Vamos a probar. A ver. Tenemos todo para probar. Tenemos una batería, inclusive, para poder meternos ahí de lleno. ¡Prendemos el taladro! ¡What the fuck! Pará, apagalo, boludo. ¡Tah! Ya me di vuelta, boludo. Pero... Apuntá bien, boludo. Date vuelta. Bien. Subite. Es un poco tranza tener eso ahí atrás, me parece. Ahí. ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! Ya lo hicimos mal, ya. Tenemos un agujero, boludo. ¡Qué mierda! Bueno, no es muy efectivo, me parece, esta solución. ¿Qué carajo? ¿A dónde carajo se fue? ¡Boludo, se me desapareció! ¡No! Te puedo creer. ¿A dónde mierda se fue? Me voy a ahogar, boludo. Me voy a ahogar. No tengo oxígeno. Sí, sí, sí. Está bajando el oxígeno. ¡Vos! ¡Se me desapareció la mierda esta! ¿Y eso qué mierda es? Eso es algo... Amonio. Boludo, el tipo se está ahogando y se queda concentrado mirando a ver dónde carajo cayó la... ¡No! ¡Mierda! Allá arriba está el agujero. A ver si puedo subir. Dale, dale, pica. ¡No! ¡Mierda! ¡Dale, dale, pica! ¡Dale, pica, dale, pica! ¡Ahí, dale! ¡Dale que llegás! ¡Dale que llegás! Bien, llegamos el agujero. ¡Vos! ¡Se me desapareció toda la mierda! ¡Qué onda! Dale, 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 dale. ¡Ah, bueno! Vamos a tener que salir a buscar el... El... El tractor que se me desapareció. ¡Ah, ya lo encontré, boludo! ¡De pedo lo encontramos! ¡Qué hijo de la madre de vos! ¡Este tractor del orto! ¿Se ve que se fue para abajo? ¡No, no! ¡Qué mierda vos! ¡Es un tremendo bug eso! Está, me saqué todo lo alimentario por si moríamos, ¿no? Pero digo, vos, no puede ser que... Que hayamos casi perdido el tractor... Este, por ese bug. Ahora vamos a hacer... Está, el tema que no tengo la herramienta ni nada arriba para poder usar tierra. Vamos a buscar... ¿What the fuck? ¿Aquello? Un agujero que se conecta con el exterior. Vamos a buscar lo que es la... De vuelta a todas las cosas porque ya encontramos donde estaba el... ¿Cómo es? El... El tractor. Se me fue para un piso de abajo. O se me teletransportó el bicho de mierda, vos. ¡Qué pedazo de mierda! ¿Cómo te caíste de acá abajo, hermano? Eso es un problema, ¿no? Porque si va a hacer ese bug constantemente... Pará, vamos a prolijar esto acá. ¡Prolijate, dije, con control! ¡Qué pedazo de mierda vos! ¿Qué estoy agarrando? No, estos son para... Los bits. No preciso ahora, querido. Por favor. No te me vayas a caer de vuelta. No, se me quedó enterrado. ¡No! ¡Vení por acá! Es increíble vos. Es increíble esto vos. Vamos a hacer campo traviesa. Estoy haciendo... Pero ya la veo venir. ¿Dónde se fue? ¿Dónde te fuiste? A ver. ¿Está por acá? Pica. Pica, vas a morir. De acá la... ¿Y esto? Un amonio acá abajo. Vas a morir, pica. Vas a morir. Hiciste un error tremendo en haber hecho lo que acabas de hacer. Yo no lo puedo creer que vayamos a perder el tractor de la forma que lo perdemos. ¿Qué pedazo de mierda este juego que cuando empieza con los bugs así vos? Bueno, ahí no. Carajo. Vamos a morir y vamos a perder todo lo que tenemos en el inventario. ¿Qué mierda vos? Lo que me está importando ahora es encontrar el cuerpo. Quiero encontrar las cosas que perdimos en el personaje. ¿El tractor? Bueno, ya sabemos que lo perdimos. Andá a saber a dónde mierda se teletransportó ahora. Dale boludo. Encontramos un generador acá en el medio. Es increíble esto vos. Es Murphy de acá a la luna. Pasá, por favor. Dale. No tengo ni la más remota idea de dónde carajo está el cuerpo. Ah, capaz que está para acá al lado. Mirá. Nosotros lo que hicimos en el agujero que habíamos hecho a lo loco para abajo. Bueno, bajamos de vuelta por ese agujero pero poniendo balizas. Dale boludo, ponete una baliza ahí. ¿Qué? ¿Qué? La parió. No se conecta con las otras. Dale hermano. Podés conectarla. Ahí. Bien. Bajamos por ese agujero como pueden ver ahí. Mierda. Es re complicado morse en este lugar vos. Ahí lo pueden ver. Está para arriba todo recto. Y fuimos haciendo balizas para poder este... Por acá fue por donde bajamos como locos. Así que el cuerpo no puede estar tan lejos. O sea, tiene que estar por acá. El tema es que no lo estoy encontrando. Ese es el problema. Acá encontramos al cuerpo. Vamos arriba. Vamos a venir con balizas hasta acá. Este... Pa, di toda la vuelta al pedo. Todas las balizas que pusimos de este lado son al pedo. ¿Me dan la baliza para llegar hasta ahí? Sí, creo que sí. Sí, sí. Me da y me sobra. ¿Qué mierda vos? Entonces el tractor se tuvo que haber perdido de acá para abajo. Porque... Como les digo... Acá fue como bajamos como locos. El tractor se perdió arriba. ¿Qué mierda haber perdido el tractor de esa forma, loco? Yo no lo puedo creer vos. Es increíble vos. Ponétela boludo. Dale. Ahí está. Muchas gracias. La luz. Tenemos el carbono. El contenedor de tierra. Qué pedazo de mierda. Bueno, por lo menos descubrimos dónde estaba nuestro cuerpo. Era lo más importante por lo que les digo. Por los upgrade que tiene. Igual el upgrade que tiene el... ¿Cómo es? El... ¡Ay, mierda! No me sabe el nombre. El tractor, loco. Tiene el taladro con diamante. Que tuvimos que hacer con diamante. Es un parto haber hecho eso. Cuesta un huevo. Y acá no tiene ninguna cosa más. ¿No? Allá arriba hay aluminio. ¿Qué carajo? Abrupea su aluminio acá adentro. ¡Sacate esa mochila que ya no tiene más nada! Por favor. Vamos a organizar un... Esta es la otra mochila. ¿Me la podés soltar? Gracias. Gracias, querido. Por favor. Ahí desapareció la mochila. Vamos a ordenar un poco la porquería esta que está todo desordenado. Muy bien, gente. No sé dónde mierda está el tractor. Lo perdimos. Obviamente. No sé. Debe estar metido en la piedra. No tengo ni idea. Le di vuelta completamente a la piedra donde... O a la montaña entre paréntesis. De donde bajamos. Allá está la bajada. Di la vuelta entera. Y no lo veo con ningún lado. No sé dónde mierda está. No sé dónde mierda está. Y me pego en el forro a los huevos que hayamos perdido de esa forma el tractor, loco. Con todos los upgrades, con el generador, con todas las bobadas. Qué bugs de mierda, loco. Eso sí que te saca las ganas de seguir jugando, loco, este juego. Si están esos bugs estúpidos, loco, que perdés las cosas así. No tiene ningún sentido seguir jugando, loco. Está, acá tenemos... ¿Cómo es? Grafito, no. ¿Cómo se llama? Cuarzo. Que no me salió el nombre. Estuve haciendo perforaciones. Seguí random también. A ver si lo veía metido en la tierra. Y no. No lo veo con ningún lado. Es un pegadero de huevos. Tenés que hacer todo de vuelta al upgrade. O sea, hacer el taladro level 3. Loco, taladro level 3 tenía puesto. Es el mejor de los que podemos hacer. No sé si hacer un campo traviesa así en el medio de la montaña. No sé si tiene sentido, sinceramente. Parece que no tiene sentido porque el tractor apareció. La primera vez que lo vimos apareció en un lugar que no había tierra. O sea, se teletransportó a la parte de abajo. Y este piso, en teoría, es el que está más abajo de donde se cayó. En la tierra no creo que esté. Para mí la tierra no está. Debe estar en el piso más abajo. No tengo ni idea. Arriba fue donde lo intentamos recuperar y se cayó para acá. O sea, tiene que estar en este piso. No lo estoy encontrando en ningún lado. Esa es la plataforma que usamos para bajar. Inclusive nos encontramos la... Mierda, sale, sale, sale. Saca, hace caminos. Caminos, bien. Nos encontramos con balizas que eran las que habíamos puesto. Allá, de aquel lado, son las balizas que son de la entrada de la otra cueva. O sea, nada que ver. Qué forma estúpida de haber perdido eso. La verdad no sé. Me molesta, sinceramente me molesta bastante. Pero bueno, es un bug. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Voy a seguir un ratito más. No me voy a estresar mucho, como les digo. Voy a seguir un rato más buscando. Y si no lo encuentro, lo vamos a la base y la dejamos por acá. No me quiero quemar más la cabeza con esto. Bueno, me calenté y dejé todo. Ya está, me fui. Estuve más o menos, no sé, media hora, 20 minutos buscando el tractor. No lo encontré por ningún lado. Lo que sí me traje fue un generador que habíamos encontrado en una mesa ahí de cosas que encontramos en el mundo. Que ya está crafteado. O sea, que por lo menos el generador lo recuperamos. No es el generador que habíamos crafteado, pero por lo menos encontramos. ¿Y qué más perdimos? Perdimos el tractor, una mesa, en realidad el remolque. Uno de los remolques estos. ¿Qué más? El taladro level 3, que era lo más caro. Porque era lo más caro. Tractor, taladro y... Bueno, el generador que lo recuperamos. Y un remolque. Es algo de loot, es algo. Lo más caro, como les digo, es el taladro level 3. Para craftearlo precisamos, como es, diamante y todas esas cosas. No sé si fue lo más efectivo haber hecho eso, ¿no? Porque ahora no voy a usar ese método ni en pedo. Porque si va a pasar este bug que acaba de pasar y lo perdemos, ni en pedo. No, 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 olvídate. Te bajás del tractor y se te da vuelta, olvidate, ¿no? No quiero ni en pedo perder otro tractor más con todo el loot arriba. Vamos a dejar todo este compuesto acá. Vamos a hacer otro pack de balizas. Que me quedan dos arriba, para si ya me quedan en mi inventario. Y muy probable que lo que hagamos en el episodio que viene es ir a algún otro planeta. O el satélite, la luna de este planeta, para ir al subterráneo. Y como les digo, activar lo que es este... O encontrar de vuelta lo que son las gemas esas rosadas, de púrpura. No sé qué color era. Era un color medio raro. Para poder activar lo que es el al lado del sol. La plataforma esa que habíamos encontrado en el episodio pasado. Por ahora, como les digo, la vamos a dejar por acá. No creo que usemos el método del tractor. Olvídate, no lo voy a craftear de vuelta ni en pedo. Y tampoco voy a hacer, creo, el taladro. Porque no creo que sea algo efectivo hacerlo con un vehículo. Vamos a hacerlo en la Bartola. Con la herramienta de terreno. Y obviamente con los upgrades que tenemos acá instalados. Por ahora, gente, la vamos a dejar por acá. Con la frustración de haber perdido el tractor. Y bueno, obviamente el taladro. Un buen like por la tardía. Cualquier comenta lo que me quieran hacer. Dejelo abajo, gente. Que yo, como siempre, les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal. Suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo de los domingos. Gente, el clásico de este canal. Los directos de los domingos. Y generalmente metemos un directo random que son los viernes. Si no se lo quieren perder, estén atentos a las redes sociales. Que cuando anuncio, si se hace o no se hace. El de los domingos se hace siempre. ¿Por qué? Porque es el clásico de este canal. Es el clásico. Se hace siempre. Gente, la dejamos acá. Así que les mando un abrazo grande. Y nos vemos la próxima. Vamos a lo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.